Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para la depresión. Bien, utilizaremos romero y valeriana. Preparación. Toma bebidas de romero y valeriana dos o tres veces al día, según la necesidad del caso. Procura tomar poca cantidad de romero a medida que vaya pasando el tiempo. Repite el procedimiento hasta sentir mejoría. Trata de rodearte de las personas y cosas que te hagan sentir feliz. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!